Los 40 Básico No, 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 yo no puedo recorrerme De ese preso que me subo al cielo Que es el mismo que ahora me funde en el infierno ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahogarte No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salude fue pura cortesía La última vez, estabas tan feliz Hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás al otro y yo estoy arriba No eres tan sueldo Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de los lejos A nadie voy a tener miedo Voy a caer el pelo sueldo Voy a ser siempre como quiero Aunque me tachen de mi santo Aunque me vayan de mi la gente Voy a caer el pelo sueldo Voy a ser siempre como quiero Voy a caer el pelo sueldo Voy a caer el pelo sueldo ¡Vamos a un pecado! ¡Vamos a un pecado! ¡Adiós, desahogarte! ¡Vamos a un pecado!